Hablamos precisamente del presidente de Exa Rudeña. Señor presidente, mañana ustedes tienen una reunión decisiva con autoridades de este pueblo. Para el día sábado. Para el día sábado, ¿verdad? Sí. ¿Perfecto? Sí, señor periodista. Para el día sábado tengo una reunión con los concejales y el señor alcalde y con los moradores de nuestra ciudadela. Esa sesión va a ser muy importante porque para exigir que por derecho nos necesitamos en nuestra ciudadela, como es esa calle Carchi que estamos aquí ahorita, no tiene acantarillado. Y las autoridades lo saben perfectamente bien. El señor ingeniero de obras públicas lo sabe que este tramo de aquí, de la calle Carchi, no hay acantarillado. ¿Y este es un problema para la comunidad? Este es un problema para todos los moradores que viven en este sector. ¿Qué información maneja que este sábado van a tener una reunión con las autoridades locales? Lo que de mi parte es conversar, señor alcalde, que si posiblemente fuera el encantarillado y el atraso de esta callecita que queremos lo más posible pronto que sea. ¿En cuestión de seguridad cómo están ustedes? En la seguridad queremos la cuestión de la... de esa violencia que no... ¿Se mantiene bajo la amenaza de la delincuencia ustedes? Sí. ¿Sí? Ojalá queremos que sí. Entonces, igualmente también, necesitan solución a ese problema. Toda esta solución que nos haga la opinión del señor alcalde. Valle Portoviejo, en materia de vialidad, la 18 de noviembre se encuentra también en situación de abandono. Y los moradores en más de una ocasión han presentado su queja por las poderosas dificultades que encuentran en el tema vial. Y seguramente que va a ser parte del tópico de esa reunión que se va a presentar el día sábado en esta importante... o en este importante sector de nuestra comunidad. En realidad nos preocupa muchísimo porque las autoridades del Cantón Guaquillas brindan por la ausencia. Esta ciudadela no tiene... ¿Está abandonada? Está totalmente abandonada. Una ciudadela importante. Y no es posible de que esta calle, que es la Carche entre Sucre y Portoviejo, se encuentre totalmente abandonada desde hace muchísimos años. ¿El sistema de alcantarillado, cómo usted se pasa? ¿El alcantarillado no hay alcantarillado? ¿No hay alcantarillado en esta zona? En mi parte de mi casa tengo pozo séptico. Yo vivo en el centro de la calle, de la calle de Carche entre Sucre y Portoviejo. ¿Y no puede ser que usted siga viviendo con pozo séptico? Por supuesto. ¿Teniendo una autoridad para que trabaje por el bien común? Por supuesto. Creemos que hay fondos para que progrese la ciudad de Guaquillas, pero esta ciudadela totalmente está bien abandonada. Esto es un polvaredo. Mejores son los caminos que hay en el campo que esta calle, oiga. Verá, señor Francisco, este es el clamor de nuestros moradores de la ciudadela del 18 de noviembre, como es la calle Carche y la Buen Espejo. Ya tres años que llevo de la directiva de la ciudadela y no tengo ningún adelanto en mi ciudadela. Entonces me he dado obligado a invitarlo al señor alcalde y a los concejales para que vengan este día sábado, 10 de junio, a esta reunión muy importante. Y también les hago un llamado a todos los moradores de mi ciudadela, que voy a perifonear, para que se acerquen y también hagan su reclamo, porque no solo la calle Carche, hay algunas calles que están en pesca. Destruidas. 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 Destruidas.